Los míos me cayó del cielo, mi ratón Mi hijo a mí me cayó del cielo No poner en sí mi papá y no conocí nada de mi abuelo Eso me duele cuando se da un blue compañero Que cree que uno tiene esto y viene con uno del suelo Mi hijo a mí me cayó del cielo No poner en sí mi papá y no conocí nada de mi abuelo Eso me duele cuando se da un blue compañero Que cree que uno tiene esto y viene con uno del suelo A mis compañeros se me han mirado Que han frenado en bloque contrario y en alta No han programao que le dicen Miren loco, sale ahorita y está montado Ponte a maquinar en el trote que hemos pasado Que se da un blue compañero no sorprende Porque que tiene que pasar porque se resuelve y se aprende En el bloque mío el traicionero se prende Pero no puedo hacer nada si la traición de usted depende Aunque llega un compañero no es lo mismo Tabella y Michael mataron uno y soltaron el compañerito Ahora yo me pregunto normal porque dividimos Alguien hasta por su lado es real pero no es lo mismo Mi hijo a mí me cayó del cielo No poner en sí mi papá y no conocí nada de mi abuelo Eso me duele cuando se da un blue compañero Que cree que uno tiene todo y viene con uno del suelo Mi hijo a mí me cayó del cielo No poner en sí mi papá y no conocí nada de mi abuelo Eso me duele cuando se da un blue compañero Que cree que uno tiene todo y viene con uno del suelo Con un paliza de traiciones que vengo con mi solero mandado de la capital y teletones Yo te explico eso aquí yo tengo mil razones Cualquier palita se deja llevado el emocion No hay que cuidarse no hay que hacer el cuidado Yo puedo con palita que por lo tuyo te dejan tirado Alguien no memero con los compañeros preso a mí que te me ha liquidado Que ese coño lleva a pitón y 20 años le me llamo y no mantenemos para los morenos no conocí nada de mi abuelo él cree que uno tiene todo y viene con uno del suelo